Hoy comienza la sexta temporada de Avocados. Como veréis, este año no voy a tener a Gabriela, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un montón de personajes que nos aporten, aparte de la cocina y la nutrición, un montón de experiencias. Y sabiduría. ¿Y cómo mejor empezar que con un gran padrino? Si yo me pongo esto así y os digo que soy de Donosti, tengo tres estrellas Michelin, ¿de quién estoy hablando? Pensad un poquito. De don Pedro Subijana, que anda por aquí. Pedro Subijana. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien hallado, bien hallado. Qué ilusión me hace, porque yo no quería ser todavía cocinero. Yo ya te veía en la tele. Eso me delata lo viejo que soy. No, no te preocupes. ¿Qué empezó antes, Carlos o Pedro? Carlos, Carlos. ¿O fue José Juan? No, 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 Carlos. Carlos fue el primero primero. Cuando Carlos dijo que se iba a otra televisión y tal cual, me llamaron enseguida a Valtamarín. Te dijeron, calienta que sales. Valtamarín me llamó, oye, ¿qué puedes hacer tú? Y yo, pero ¿cómo? Sí, a la semana que viene. ¿Cómo a la semana que viene? Y dije, déjame unos días para hablar con Carlos, porque quiero saber qué es lo que ha pasado. Vale, vale. Porque somos amigos. Todavía me gana, 1.400, grabó. Yo llevo mil y pocos. Este año a ver si te paso. Ya llegarás. Ya llegarás. Ahí los mayots. Bueno, Pedro Subijana es el director del hotel-restaurante Aquelarren y Gueldo. La directora es mi hija Ollana. Ah, vale, a mí me han puesto que ir a eso, he dicho. Yo, la directora del hotel. Lo que pasa es que, vamos, yo evidentemente... Tú director general. Yo soy, figuro como el presidente de la asociación. Increíble sitio, que lo que ha cogido es y ha hecho el restaurante de tres estrellas, el hotel y luego el hoteliza, ¿no? El hoteliza, sí, que era porque Jorge era muy amigo nuestro, muy cascarrabias, venía, y una vez me regaló una esculturita y era tan pequeña, tan pequeña, que lo tenía guardada. Y cada vez que venía decía, ¿dónde está la escultura que te regalé? Pues en la oficina. Yo te la regalé para que se vea. Digo, sí, pues me haces una de dos toneladas y entonces ya veremos, porque esta me la van a mangar. Y al final hicimos un nicho, un sitio, para ponerla, para que quedase resaltada, y le dije, oye, Jorge, ven a comer que te voy a enseñar esto. Vino, le dije, a ver, es que quiero llamarle a este sitio espacio. Y dice, no, 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 no soy yo digno de tanto honor. Oye, la escalera esa que tienes ahí en Hierro también es muy de Oteca. Es una escultura aquello, sí. Bueno, Pedro, en este restaurante Oteiza lo que hace es como poner los platos clásicos a más éxito de toda tu carrera, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que el que vas a presentar hoy es uno de los míticos, míticos. Míticos, míticos. Tanto es así que ya lo quitamos, por supuesto, hace muchos años de la carta. Todavía lo pide de vez en cuando gente y se lo hacíamos, pero lo que hemos hecho es una pequeña transformación y en los desayunos del hotel, en el Oteiza, hacemos los huevos y gueldo, pero en cocot, en lugar de escalfados. Vale, vale, vale. En esos brunches, esos... Vale. Entonces, como dice Pedro, vamos a hacer los huevos y gueldo. ¿Les queréis contar tú de qué va la receta? Yo soy el de prácticas hoy. Yo me pongo a hacer lo que tú digas. Bueno, para empezar hay una cosa. Sí. Nosotros teníamos, ya no, pero teníamos entonces una granja al lado de Aquelarre, pero al lado, así, a mano, que criaban los pollos y las gallinas y hacían los huevos. Y nosotros íbamos allí y teníamos huevos del día. Muchos días teníamos que esperar a que recogiesen para que nos diesen. Claro, eso es la gran diferencia, por ejemplo, para hacer un huevo escalfado, que lo eches en el agua con bielagre y se encoja o se esparce. ¿Es un plato de los 80? Es un plato de los 80, sí, sí, sí. Se cogen con gusto. Esa nueva cocina, ¿no? En Madrid también están muchos restaurantes volviendo a esa cocina de los 80, al servicio en sala, ¿no? De la manipulación del producto y el servicio en sala. Sí, además tiene, o sea, vamos, es un plato sencillo, fácil, que cualquiera puede hacer en su casa, pero es sabrosote. Es con mucho gusto. Claro, normalmente en la época de la trufa, pero bueno, hoy en día nosotros todos... Vale, pues vamos a cuidarlo. Pues más, tenemos chalotas. Es un bolobán. Es un bolobán. Es un ojalde. Es igual que lo rompemos, luego lo gastamos para poner el huevo encima. Pero sí, al final, pues como en muchos platos, ¿no? Que hay el plato, el producto principal, hay una salsa, hay un componente, otro, un ingrediente, otro... Y al final el conjunto es muy rico, ¿no? Vale. Entonces, champiñón, hongos, setas... Esto va a ser el relleno, ¿no? Champiñón con mantequilla y chalota. Yo me pongo... Me tienes que poner a funcionar. Sí, hombre, eso ya sabes. Cortar en una brunar finita y... Vale. O sea, vamos, el ama de casa que tenga, o el amo de casa que tenga que hacer, pues no hace falta que lo haga hiper finísimo. Lo puede hacer en tallitos. Esto va a ser nuestro relleno. Eso es. ¿No? Que va a mantequilla, chalota y champiñón. Mantequilla y aceite. Yo siempre mezclo mantequilla y aceite porque la mantequilla sola se quema enseguida. Vale. Se quema el suero y se acabó. ¿En las de xameles también? También. Yo siempre mezclo las dos. Te voy a hacer muchas preguntas, ¿eh? Porque no tengo siempre a Pedro Suijano. Todas las que quieras y más. Vaya. Bien, perfecto. Igual alguna tampoco se contesta, no te vayas a creer. Pues te la inventas, que tú ya tienes arte en esto. Entonces, luego lo que añadiremos es un poco de coñac y un poco de nata, ¿no? Sí, porque rehogamos primero con la grasa el champiñón y la chalota. Después le añadimos el brandy o coñac y después le añadimos la nata. La trufa, la trufa es un producto, bueno, cada vez más apreciado y más utilizado. Porque antes la trufa se vendía toda en Francia, la que se recogía en muchos sitios de España donde se produce. Pero hoy en día se consume mucha más trufa en natural en la época, ¿no? Entonces, si la cocinas, pierde un poco de aroma, ¿no? Entonces yo lo que suelo echar es una parte un poco en esta duxel. Sí. Sí, vale, podemos hacerlo. Y otra parte al final para que mantenga más el aroma. Oye, Pedro, dicen que los perros truferos y tal, cuando toman leche de las mamás de la madre, les dan en los pezones un poco de aceite de trufa para que lo reconozcan en cuanto ya sean mayores en los campos. ¿Sabías eso? Pues eso no sabía yo. Y he estado recogiendo trufa con perros, claro, que los dirigía el pastor correspondiente. Les hacen que sea súper común el olor. Yo me imagino que igual los perros de los aeropuertos pues les hacen igual. Bueno, Pedro, oye, ¿cuándo empieza aquelarre? ¿O cuál es tu trayectoria? Pedro, yo sé la historia porque hemos tenido al mismo profesor, Luis Iriza. Luis Iriza, nuestro gran maestro. Yo empecé, o sea, yo iba a hacer medicina. O sea, yo iba el último año que estuve estudiando y iba a hacer medicina. Lo que pasa es que al final hicimos el primer equipo de socorrismo que hubo en Donosti. El primer equipo fuimos nuestra cuadrilla. ¿Usted es socorrista en la playa o qué? Sí. ¿Ah, sí? El primero. Me encantan esas historias. Los primeros, nuestro equipo. Lo hacíamos, éramos boy scouts, entonces había que hacer obras sociales, había que ayudar a la gente. Y se le boteaba también algo, ¿no? Exactamente. Suave. Eso por lo que se consideraba entonces, ¿no? Claro. Pero entonces, bueno, el caso es que uno de los de la cuadrilla era el hijo del bar Manolo, de al lado de Santa María. Sí. Lo que ahora es el Atari. Sí. Y entonces me dijeron, oye, tú que siempre estás cocinando y que siempre estás saliendo en el colegio también, en Marianistas, y tenía un local y lo primero que hice fue una cocinita para nosotros, para hacer nuestras merendolas. Eras muy de sociedad entonces, ¿no? No, no, no pertenecía a una sociedad hasta bastante mayor, pero era con los amigos. Y ahí íbamos al monte y yo cocinaba para la cuadrilla, íbamos a donde fuésemos y yo cocinaba. Y al final, ¿y tú cómo te vas a meter a medicina? Pues métete en la escuela de australia. Ah, pero hay una escuela de australia. Es que no me pasaba por la cabeza. Y eso que mi padre había sido pastelero y en mi casa se cocinaba mucho y mi abuelo nos llevaba, yo me conocía a todos los mejores restaurantes de aquí y de Iparralde de la mano de mi abuelo, que era un gourmet de estos que le gustaba y podía. Y bueno, al final me fui a la escuela de australia de Madrid, pero enseguida recibí la información de que se iba a inaugurar en Euromar, Dionisio Barandiarán, que era un personaje importante en aquellos momentos, que era un gran empresario. Pues iba a hacer... ¿Esto ya está caliente? Va calentando, poco a poco. Vale. ¿Qué quieres? ¿Cero cuatro? ¿Eh? ¿Cero cuatro, un poquito? Yo no te voy a poner a trabajar, eh, Pedro, con que tú me mandes me vale. A mí no me... O sea, me encanta. Vale. Entonces en Zarauz ya coincides con toda la tropa. Claro, no. Yo vengo a Zarauz, fíjate qué suerte tuve. Yo vengo a Zarauz, dejo la escuela de Madrid y no hay permiso de apertura de la escuela. ¿En Zarauz? Permiso, eso dependía entonces del Ministerio de Trabajo español. Señor. Entonces me encuentro en Zarauz, aunque no hay permiso, y Luis Irizar estaba allí. Y entonces me dijo, bueno, pues quédate, es igual. Y fui el alumno único y solo. El primero. Otras de Luis Irizar, que estaba detrás de él a todas horas, desde la mañana hasta la noche, preguntando, ¿y esto cómo? ¿Y el otro por qué? ¿Y el otro no sé cuánto? Paciencia tenía, ¿eh? Hombre, carácter también, ¿eh? Pero bueno, era un personaje maravilloso, maravilloso. Todo lo que se diga bueno de él es poco. ¿Entonces luego estudiaste allí? Y luego estudié allí, ya me quedé. Y luego, pues hubo uno de los alumnos, bueno, ahí vino Carlos Arguiñano, Roteta y tal, vinieron después. Pero yo tuve, o sea, el lujazo. Tú eras la primera promoción. El lujazo de tirarme un curso. ¿Eres de la promoción cero? Cero. Antes de que se abriese. Ahora sí va mucho eso, poner números a todo. Ah, sí. El 2.0, el cero, el tal. Y nada, al final, uno de los alumnos de una familia bien, pues que era mexicano, un gran amigo, José María Larregui, pues resulta que su familia iba a montar un hotel en Madrid, el Hotel Alcalá. Y entonces se llevan a Luis Irizar y yo que ya había terminado mi curso, pues me quedé un curso, un año de profe en la escuela. Pero eras muy joven, ¿no? Sí, pero... No puede estar sin trabajar. Como había tenido... Claro, es que... para que coja un poquito la charla. Pero ¿qué tendrías, veintipocos? En Madrid ya. Pues, vamos a ver... No, yo no fui a Madrid, después. ¿Al hotel fuiste con Luis? No, 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 no. Yo me quedé... Luis se marchó de Euromar. Y te quedaste en el salón de profesor. Y yo me quedé en su puesto de profesor de cocina y de francés, porque mi padre era nacido en París, en mi familia se hablaba francés en la comida y tal. Y tal y cual, para que aprendiésemos y tal. Y yo me quedé de profe en la escuela de esas dos cosas, de francés y de cocina. Vale, vale. El curso aquel. Y bueno, muy bien. Oye, te he visto que no había... Entonces no había autopista ni nada. Nos preguntaban, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Hacían encuestas, ¿no? De ir... para ir de Donosti a Zarau si hubiese autopista. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Veinticinco pesetas. Y o sea, todos los días te ibas a Zarau a dar clase. Me iba todos los días y me llevaba conmigo... A la carretera de Orio. A José Ramón Elizondo, gran amigo y colega. Nos íbamos a una pastelería, a Don Danchón Caricano, a aprender pastelería a las cuatro de la mañana. Y a las nueve nos íbamos a la escuela de Zarau por la carretera normal en la Lambreta. Vale, vale. Que yo era de los de Lambreta, no era de Vespa. Ya. Cada uno tiene su marca. Voy a ir yo con otras cosas. Para que os hagáis una idea, nosotros vamos a hacer un bolobán, que dentro vamos a meter un huevo escalfao, después vamos a poner el relleno y luego vamos a napar con la holandesa y rallar trufa, ¿no, Pedro? Es eso lo que... Laminad. Laminad. La picarita, meteremos un poquito aquí. Podemos meter ya, ¿no? Sí, lo que tú tienes un poco. Te pico, venga. Dame. Lo que quería explicaros, Pedro, es que tiene un truco para hacer el hojaldre congelado en el microondas, ¿no? Bueno, ya sabes que estas cosas... Mira, ya sabes que Félix ha estado 44 años conmigo, siendo el jefe de cocina de la Pilarre. Fenomenal. Un tío increíble, currante y fiel. Y entonces, ya sabes, hay veces que te pilla la mierda, que se dice nuestro argot, ¿no? Que ya has descontrolado, que has perdido... Y bueno, había que pasar unos huevos y gueldo y dijo, ¡ay, me cago en la mar, Serena! Si no hemos metido el hojaldre al horno. Y teníamos siempre los hojaldres, lo mejor es tenerlos hechos, terminados, cortados con las formas que vas a usar y tenerlos en el congelador. Y bueno, en la desesperación... Esto es lo que vas a sacar. Sí. Y tú dices que tienes esto hecho en placa fina y congelada, ¿no? Marcado. No, no hecho. Crudo. 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 Vale, crudo. Entonces, desesperadamente, oye, esto a ver, hay que sacar. O sea, como ya son los cocineros, siempre tenemos que solucionar las cosas como sea, aunque sea la guerra. Y bueno, al final, cogemos y metemos en el microondas a ver qué pasa. Desde congelado. La placa congelada. Si quieres, si tienes una, la metes. Sí, 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 traigo ahora. Sí, te traigo ahora, Pedro. Echa este para aquí. Aquí. Y subió. Y joder, si subió. Mejor que metiéndolo en el horno directo. Joder. Lo único que pasa es que no coge color. Ya. Entonces, después lo pasamos a un recipiente, lo metemos en el horno normal. Oye, y salió mejor que nunca. ¿Verdad? Bueno, mira, pues mira, de las... Y más, ¿eh? De los problemas. Eso se le llama ahora y más, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos a recoger un poquito y ahora volvemos para hacer el hojaldre. Volvemos con Pedro Subijana, que nos está haciendo un plato histórico de la quelarre. Los huevos y geldo. Un bolobán relleno de un huevo con una duxel de... Te estoy dejando todo el rato decir un bolobán relleno, pero no es relleno. No, vale. El hojaldre va debajo. Vale. Luego lo veremos. Ya me riñe. Lo que nos quería explicar Pedro es que un día tuvo un marrón en el restaurante, como tenemos muchas veces, y no tenía hojaldre y tuvo que subir el hojaldre en el microondas. Mientras tanto... Estas placas, fijaros, están congeladas y me dice Pedro que lo meta al microondas, sin más. O sea, que estamos... Potencia 800 vatios. Que nos están esperando, me cago en que se nos ha olvidado, que no hemos hecho... Y pum. Y así... Él, mientras tanto, ya está preparado con el coñac porque no puede parar quieto, ¿vale? Y se lo añade a los champis, trufa y chalota. Vamos allá. Ya verás. Le he preguntado cuánto tiempo y me dice, a ojo, mira por el cristal. ¿Vale? Vamos a cambiar la... Sí, ¿cómo ha cambiado la cocina con respecto o con la influencia de la pastelería? Sí. La pastelería es medidas, temperaturas, tiempos y tal. Y la mayor parte de los cocineros que han pasado por pastelería son mucho más ordenados y mucho más concretos al hacer las recetas que los que... ¿Por qué siempre nos ponéis primero en pastelería, los jóvenes, cuando empezamos? Yo empecé en pastelería. Yo también, en mi casa me pusieron. Y digo yo. Bueno, todo esto lo vamos a napar con una holandesa, ¿vale? Que tenemos la mantequilla clarificada y añadiremos las yemas. La nata. Sí. ¿Cómo llegas a Igueldo, Pedro? A Igueldo llego porque mi gran maestro Luis Irizar, después de haber estado yo en Zalacay, bueno, primero en Tolosa, después de hacer los madrides. Sí. ¿Qué se dice? Sí. Entonces me dice, oye, que van a... Ya había estado, ¿eh? Yo, cuando se inauguró aquel arre, ya me llevó Luis Irizar allí. Y yo no me quise quedar porque... Bueno, porque también era un chavalillo todavía y tenía mucho que aprender. O sea, aquel arre era de otros. Aquel arre era de Javier Iturrió, de Gorri. Ah, vale, eh, vale. Todo era uno. He bailado mucho yo en el Q, ¿eh? Era un comentario en el Q. Ahí, ahí, ahí. Todos los que... Toda la gente de Donosti... Guapa. 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 Iba al Q. Sí. Iba al Q. Y el Q... Yo me acuerdo que yo iba a las tardes y a las noches. Fíjate. Porque, claro, había sesión de infantil y de... Que yo veía a todos tus cocineros ahí a las siete preparados, blancos, delantal largo, gorro, todos ahí para entrar. Y decía yo, ejército, ahí iban, iban. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues en el 70 me llevó Luis para que se iba a inaugurar. No me quise quedar. Y en el 75, ¿ya ves cómo va subiendo? Sí, sí. Maravilla, maravilla. Y en el 75 fue cuando se marchó Paco. Había estado alquilado a una tercera persona. Aquel se iba a marchar. El primer jefe de cocina también lo había buscado Luis Irizar. Y tal, bueno, y entonces llegó ese momento en el 75 que me llaman. Oye, ¿quieres venir? Porque aquellos se marchan. Yo no había ni nacido, tío. Claro, claro. Claro, pero si yo tengo hijos, tengo una hija mayor que tú. Que ahora se usa mucho una palabra que se dice que marca tendencia y tal y cual. Pedro hace muchos años ya que marca tendencia y nos vamos a ir de excursión a la parte vieja de Nostierra, al Bar Martínez, que nos dice que el pincho que nos va a hacer es fusilado a Pedro Subijana. Así, ¿eh? O sea, que tú hace muchos años... Y no paran royalties, ¿eh? No sé, no sé. Habla con ellos. Vamos a ver. Una comidita a la semana o lo que sea. Ahora venimos. Caixo, soy Miquel Martínez, del Bar Martínez, tercera generación del bar. Y esta vez vamos a presentar algo que os vamos a sorprender. Vamos para allá. Una institución, el Martínez de la parte vieja. Sí, hombre. Ahí hemos ido todos. Los hermanos. Bueno, que sepáis que cuando venís al Martínez, venís a un bar lleno de historia. Un bar que es tercera generación, mismo sitio, misma familia y probablemente el bar de pinchos más antiguo de lo viejo y seguramente de Nostria. Son primos de la mayor de Gambara y todos estos. Claro, es que el marido de Amaya está la de Martínez. Era el hermano. Claro, era el hermano. De ahí salen todos. También parte del éxito lo tenemos también el agente en nuestro equipo, con el que trabajamos todos los días. Y sobre todo la parte fundamental de todo negocio, que es los clientes. Nosotros tenemos la gran suerte de tener una clientela fiel de siempre. Tenemos una mezcla siempre de cliente local y cliente que viene de fuera, pero con una convivencia estupenda. Y sobre todo gente que apruebe un poco nuestra filosofía del tipo de producto, que sea kilómetro cero, que sea artesanal. Entonces nosotros contamos con ese público y tenemos una gran suerte. ¿Te gusta salir de pinchos? A mí me da mucha vergüenza el ir a los sitios y que me conozca todo Dios. Ya, sé lo que dices. Entonces vas al bar. Yo por eso voy a las gandas. Y entonces te metes y... Hombre, tal y cual, el fulano, el otro, el mengano. Oye, toma esto, pues como el otro. Pero no sufrimos nosotros. Sufrimos por los que están con nosotros. Sí, bueno, claro. Bueno, nos vamos a poner a hacer nuestra propuesta vegetariana. El pincho que os voy a preparar hoy es un pincho que tiene mucha historia en nuestro bar, pues ya que lleva la barra ininterrumpidamente 40 años. Es el pincho de pastel de verdura o pudim de verdura. Un pincho vegetariano que está compuesto de verduras de temporada. Lo que vamos a hacer es utilizar un molde en el cual una vez tenemos cortaditas las verduras previamente cocidas, lo que vamos a ir a hacer es disponerlas en capas. Y aparte de eso vamos a necesitar lo que es nuestro cuerpo de pudim, es decir, la crema. Estos pudines también los pusisteis muy de moda, ¿eh? Sí, a muchos colores. Que Luis en primero de la escuela nos hacía hacer pudines. El primero fue el que fusiló a Juan María, tu padre, el de Cravarroca. Ah, que era de merluza. Ese fue el primero y yo fui el segundo con este de las verduras. Que yo hice una temporada, una especie de menú vegetariano y tal y cual, y entonces hicimos esto con una salsa de hongos. Era el pastel de verdura con salsa de hongos. La crema en este caso está compuesta por huevos, nata, sal y pimienta. Esta es nuestra versión. Entonces iremos disponiendo todas las verduras en capas. Primero el puerro, lo iremos tapando. Le pondremos la vaina, la taparemos, la zanahoria la taparemos y al final la espinaca. Y todo esto, una vez que lo tengamos conseguido, lo vamos a meter al baño María, al horno, una horita a 180 grados. Este pincho que veis y que estamos preparando hoy es una versión de un plato de Pedro Subijana del año 80 aproximadamente, según me ha contado mi padre, en el cual cogió la idea y la llevó a un pincho. Un pincho fresco de temporada y algo bastante importante ahora, vegetariano. Una vez desmoldado y frío nuestro pastel de verdura, pues vamos a proceder a hacer nuestros medallones y montar nuestro pincho. Por otro lado, ya en el plato listo para servir, nuestro pan tostado y la mayonesa casera, que siempre ponemos en los pinchos. Y nada, os esperamos aquí la parte vieja, en el Bar Martínez, en nuestro 80 aniversario que hacemos este año. Hasta pronto, nos vemos. Agur, maravilla, maravilla esas casas de toda la vida. Pedro, este hojaldre, fijaros, no ha subido mucho, pero te es suficiente. Sí, sí. Color, al horno. Al horno. Venga, perfecto. Darle el último toque. Perfecto. Ahí. Y no nos importa, o sea, sí que importa que el hojaldre salga hueco y tal, pero no nos importa que salga demasiado, porque lo vamos a aplastar y lo vamos a romper, lo que pasa que siempre quedará esas hojas del hojaldre. Vale, vale. Entonces, vamos a hacer una situación, que es como decirle a la gente cómo vamos. Tenemos el hojaldre ya preparado, tenemos el relleno que ha reducido y está bien. Vale, aquí daremos otro truquito. Vale. Si se te queda muy ligero y tal y cual, pues hacer una cosa, tener siempre a mano mantequilla y harina en las mismas proporciones. La rousse. Sí, no, la rousse es caliente. Vale. O sea, es cocinada, pero en crudo vale también. Vale. Y entonces echa una miajilla así pequeñita, le das un hervor y se liga. Vale, perfecto. O sea, nos quedaría escalfar el huevo, que ya tengo el agua preparada, y lo que voy a hacer es la holandesa. Tengo la mantequilla clarificada. Os hemos explicado mis veces qué es, separar lo que es el suero de la materia grasa. Sí, sí. Entonces lo que voy a echar aquí es las yemas, con un poquito de sal, un poco de pimienta y un poco de limón. Eso es. Y hacemos la holandesa. Sí. Pedro, ¿por qué todas las películas de cocineros de Estrías Michelin son como un sufrimiento, un estrés? ¿Te has supuesto en tu vida una mochila eso? A ver. Personal, te digo, ¿eh? Lo que no hay que confundir es la ilusión con el estrés. Una cosa es que algo te motive, sea un acicate, te guste, te pongas a conseguir, y otra cosa es que eso te produzca un estrés. Hombre, lo que pasa es que la definición de estrés, pues la correcta no sé cuál será. Pero, a mí, yo no, hombre, a ver, sufrido yo he sufrido 50.000 veces con 50.000 cosas, porque el trabajo tiene su... Los inspectores. No, y bueno, y luego, pues los problemas de diario y los problemas, bueno, yo me acuerdo en los primeros tiempos los problemas económicos, de que yo tenía que pagar el restaurante, tenían 14.000 letras firmadas, además tenía el personal, no sé... Las letras, tú, esa palabra, ahora ya no se oye esa, son como unos cheques que se daban a largo plazo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me hizo una persona, una persona que... déjame un poco la pimienta también, ya pasó, que yo sin pimienta no soy nadie. Pues, en mis principios, principios... A todos le echas pimienta, hasta las pechugas de pollo, ¿te gustan? Sí, 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 sí. Sí. Y al huevo frito. Al huevo frito también. También, sí, sí, sí. Joder. Me gusta. Eso he heredado de mi padre, mi padre también usaba mucho eso. Mira, esto está un poquitín líquido, ¿no? Bueno, mientras vamos montando eso. Bueno, si alguien en un momento determinado piensa que lo que necesita es que esté un poquito más consistente, una salsa, una crema, un tal... Hay una cosa que es mitad mantequilla, mitad harina, si es celíaco, harina de arroz, mezclado, trabajado, trabajado, mezclado completamente y tenerlo guardado en un cacharrito... Eso es como una maicena express que usa la juventud. Exactamente. Y entonces coges dos miajitas, las echas, le das un hervor y te liga. Te lo hace, ¿eh? Mira, Pedro, que tengo preparado aquí. Un día le dabas consejos a Dani del Cococha en los programas del verano y aprovechamos. Y como eres Pedro y San Pedro tiene las aves del cielo, pues quiero que nos cuentes unos secretos tuyos que nos puedes decir a los cocineros, a los que montamos negocios. Y hay varios, ¿no? Sí. Por ejemplo, en esta llave es los consejos que nos das tú para un buen negocio. Para un buen negocio. ¿Qué nos dirías? Pues que busques a alguien que sepa mucho de números y de cuentas para que te puedas desentender mucho de ello, pero que no te vayas con el negocio a pique. ¿Por qué? Porque muchas veces los cocineros ponemos por delante el prestigio, el que deja a la gente encantada, el que ya está comiendo, y resulta que igual le estamos perdiendo. Lo que pasa es que ahora los chavales están más preparados que nosotros. Sí, pero no se puede saber de todo. La estructura, el culinari, ¿sabes? Nosotros solo sabíamos cocinar. Sí, pero es que esos no van a empezar como nosotros de tercero. Aquellos van a empezar ya... Ya no quieren picar. Esos no quieren picar. Tenemos otro importante. Combinar la pareja en un hostelero siempre ha parecido como un bicho raro, ¿no? Nadie quería ser novio nuestra. Eso, y la que llegaba a ser se le empezaba a rajar. No, por eso. Yo, igual voy a decir algo muy duro. Te va a oír tu mujer, ¿eh? Me va a oír mi mujer. ¿Y tus hijos? Mis hijos. Pero la verdad es que cuando yo he tenido algunos chavales buenos que trabajan bien, que tienen un futuro profesional muy bueno y tal, y te vienen diciendo, no, es que resulta que mi novia me dice que eso no puede ser, que así no, tal cual. Le digo, tu novia te ha conocido cocinero, ¿no? Ya sabía cómo era tu vida, ¿no? Ya. ¿Tú qué piensas? ¿Dentro de 20 años vas a seguir siendo tu novia ella? ¿Vas a seguir siendo tu cocinero? Pues entonces ten cuidado, no vayas a estropear una carrerona. Ya. Porque no se sabe nunca a dónde va a terminar. Es un poquito duro de decir, pero la pareja tiene que complementarte. Yo, por ejemplo, he tenido siempre a mi mujer al lado trabajando conmigo y siempre ha sido ella la que ha llevado el tema de los números, que te decía yo que es muy importante. Hemos discutido... Pero luego siempre también hay esa frase de no mezclar el trabajo, ¿no?, con la pareja. Hay otra frase también muy buena. Sí, la de la olla, pero esa no podemos decir. Que si alguien tiene que mangar, que sea de la familia. Eso es. A gastos varios, ¿no? Venga, y tenemos una que yo creo que es importante y la más importante, porque si no, nada funcionaría. Va a estar contigo contigo, contento contigo mismo. Pues ser auténticamente. No dejarte llevar ni por las modas, ni lo porque digan los periodistas gastrohómicos, ni por lo que digan los periodistas. Casi independiente, siempre. Tú tener... O sea, estar completamente convencido de que el camino que llevas y la línea que llevas es la que... Tienes que hacerte tu proyecto de vida. Eso me lo enseñó un amigo, Bill Baino, y me quedé muy marcada esa frase. Tienes que tener tu propio proyecto de vida y tienes que ser independiente de lo que te digan unos y los otros. Bueno, con tu mujer, con tu pareja, lógicamente, sí que no tienes que compartir, porque como no estáis de acuerdo, la cosa no va a quitar, ¿no? Pero, sobre todo, honestidad. O sea, si tú estás convencido de que te gusta la cocina clásica y la haces muy bien esa... No te dejes llevar por las historias de que sí... Claro, pasa. Y dices, no, es que si no hago la cocina molecular, no se va a fijar nadie en mí. Pues es igual, ya terminarán fijándose. Si lo haces bien, mira, de hecho, como hemos visto, que ha habido gente... O sea, ha habido falta de gente que haga una cocina tradicional buena y bien y al completo. Y entonces hay que buscar, ¿no? Entonces, pues yo creo que la honestidad con uno mismo es importante. Eh, los consejos son tres estrellas Michelin, eh, que ha hecho de todo. Es padre, es abuelo y, bueno, apuntar. A Itachi, A Itachi. A Itachi, te dicen A Itachi. A mis hijos... Se te cae la babota ahí con ellos. A mis nietos, ya están mayores, mayoresitos. A mis nietos, yo, desde que... Antes de que empezasen a hablar, le digo, A Itachi, los traitona y tal, no, no, A Itachi, A Itachi. Y entonces yo, la primera vez que me miró el Ollán, el mayor, A Itachi, pero el cabrón de él cuando se cabreaba porque le había hecho alguna... Abuelito, abuelito, abuelito. Bueno, Pedro, vamos a montar el plato. Vale, recogemos un poquito y ahora volvemos. Ahí, yo he hecho los huevos que digas, Pedro. He hecho un par de ellos. Un par, por si uno se rompe. Bueno, tenemos todo. Te voy a traer también el hojaldre, que quiere emplatar él, que me va a mandar al paro. Al final, estos, toda la vida trabajando, no se van a estar aquí sin hacer nada. El hojaldre. Fíjate, ahí. Sí, señor. Ahí, cuidado que está caliente, ¿eh? Sí. ¿Vale? Así. Y la holandesa. Vale. Hombre, a ver, con un huevo hay suficiente, pero, oye, los... Hay que poner cantidad. La gente un poco potente necesitamos los huevos. Sí, de cintura en chavines. Entonces, bueno, el hojaldre, en realidad, nosotros lo vamos a aplastar un poco. Ya ha hecho sus hojas y todo. Lo vamos a aplastar un poquito. Y el huevo... Bueno, aquí hemos puesto agua y vinagre. Luego hay que recortar un poco las barbitas, tendremos preparado. Bueno, déjalo, no tengas prisa, porque tengo un regalo para ti. Fíjate que nos ha mandado Monteagud un libro de un gran amigo de Pedro Subijana que se lo manda. Jesús Sánchez y su mujer, Marian, te lo han mandado para que lo tengas. Porque somos grandes amigos, les admiro mucho, hemos hablado mucho. Restaurante Cenador de Amos, en Cantabria. Pero el chef es navarro, me lo acabas de decir. Él es navarro, lo que pasa es que se ha hecho cantabro por ella, pero además de eso, ahora está un poco amadrileñado. Se ha puesto casa en Madrid, en Villamagna. Entonces, yo creo que son una gran pareja de la cocina y de la gastronomía. Una gran pareja. Marian es una bomba, es una bomba. Se lo ha currado a base de bien, da cursos sobre inteligencia artificial, sobre tal. El sitio es precioso también. Sí, sí, el sitio. La lástima es que no me han hecho caso de momento, igual todavía hacen. Yo les digo, tenéis que comprar el resto del edificio. Sí. Aunque os cueste sacrificio, aunque lo que quieras, tenéis que comprar el resto del edificio. Hacerle caso a Pedro, que le costó hacerlo de Igueldo y ya sabe lo que dice. Y al final ya sé lo que dice. Que no nos te lo hemos vivido. Pues de tus amigos, Pedro, de Montagud de Editores, para que lo disfrutes. Un muchu muy grande, Jesús y Marian. Bueno, vamos a ver con la próxima, que tenemos pendiente. Hacéis parrandillas. Hacemos algunas. Esto normalmente tendría que estar haciendo un poco chup-chup. Sí. Para que se cuaje un poquito mejor. Le subo, ¿eh? Sí, un peli. Ahí. Y luego déjame la puntilla porque en la mano, cuando lo... Bueno, sacaremos aún para quitarles el exceso luego de... Sí, pone un bol con agua y sal. Sí, claro. Me gusta limpiarlo. Aquí no se pone sal. Vale. Entonces, aquí lo que se pone es el vinagre. El agua le ponemos con sal para sazonarlo. Y además tiene que estar a la temperatura de cómo lo vas a comer. Porque tú hay que procurar hacerlo. Se puede hacer con antelación y luego calentar, pero no es... Y luego lo que tenemos que hacer es escurrirlo bien para colocarlo en el hojaldre. Bueno, vamos a acabar el plato. Ahí va. Ahí está. El uno y el otro. Frescos son, pero podían ser más, ¿eh? Bueno, yo como tenía... Como es el primer día, pues esos que teníamos en el frigo. Como yo tenía al pollero al lado... Meteremos gallinas si hace falta, Pedro. ¿Qué hacemos? Pues recortarle. Así un poquito. Al final salen las tres estrellas ahí, recortando los huevos aquí. Y esto... ¿Estás contento de haber sido cocinero, Pedro? Sí, sí, sí. Encantado. Mira, es una profesión que te dedicas... ¿No te has arrepentido nunca? Bueno, alguna vez sí. Pero es una profesión que te dedicas a hacer felices a los demás. Y por lo menos te vas a la cama todos los días diciendo, qué gozada, oye, hemos hecho felices, hay gente... Yo te digo, te dedicas a lo que te gusta. Le das a la gente de comer. Le cobras y te da un abrazo y te da las gracias. Como es de un amigo mío, Piper, que dice, a mí cuando en la mesa me dicen, ¿qué tal es conmigo? Y dicen, ¡buah! Y dicen, ya está. Ya está. Ya está hecho el día. Ese es el mejor premio. Ya está hecho el día. Cúchala. La holandesa... Vamos a echarse... Ah, perfecto. Vale. Vamos a echarse la toda. Aunque esto ya con el fuego apagado, claro. A ver, está. Dame. Mezclamos bien. Primero bien... Me voy a esperar un día en el aquelarre para poder desayunar esto. Con las vistas del Cantábrico ahí a tope. Fíjate qué color es coge. Y además los días que hace bueno, ahí en la terraza... Yo ya sé que es amanecer ahí, ¿eh? He amanecido muchas noches en la discoteca. Pero de otra manera, ¿no? Eso es. Qué época tan bonita fue aquella, Pedro. Para todos los... Toda la juventud de Nostra. Pues sí. La verdad que sí. Ahora, a mí me temblaban los vasos y las copas en el restaurante. De todo el musicón que nos ponían ahí. Sí. Bueno, esta es una ración. Ahora le ponemos una laminita de trufa por encima. Ahí va. Un poquito verde. Una laminita de... Y una pizquita de... No tanto. Porque tampoco hace falta exagerar. Bueno. Bueno. Hoy esas dudas que tenemos los que vivimos al otro lado de la tele y preguntamos. ¿Los grandes cocineros cocinan? Pues Pedro Subijana cocina. Huevos y geldo. Mira, yo he cambiado de domicilio como unas 14 veces en nuestra vida de casados que hemos ya celebrado los 50 años, las bodas de oro. Y siempre hemos... Al piso nuevo que llegábamos siempre la primera obra era la cocina. Y una cocina de mil puñetas y la masita para comer cerquita del fogón. Y en mi casa, todos los domingos a la noche, religiosamente, con todos los hijos, a cenar y a cocinar. A cocinar, que es maravilloso. Que la cocina une. Pedro Subijana, Mía Esquer. Perdín. Te encantamos. Gracias por ver el video.